Música Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a ver un par de técnicas muy sencillas para estilizar la imagen de una modelo en una fotografía. No sé si os habéis fijado alguna vez en los anuncios de Chance de Chanel, un perfume que siempre nos muestra imágenes muy muy estilizadas con, como veis aquí, unas piernas imposibles en su longitud que están, por supuesto, retocadas, manipuladas para conseguir esa estilización. Aquí también lo podemos ver, quizá menos exagerado, pero también presente. Bueno, pues lo que nosotros vamos a ver hoy es unas técnicas que nos pueden permitir estilizar. Aquí en pantalla veis esta imagen de esta modelo, cuyo original era así. Como veis, las piernas crecen, aquí tenéis el después y este era el antes, antes y después. Las piernas crecen ligeramente, no es algo tremendamente notable, como en el anuncio de Chance, pero sí que causa su efecto. Aquí también lo podéis ver en este modelo, como la pierna de nuestra derecha aumenta en su longitud y es un efecto perfectamente aceptable, que ni siquiera nos daríamos cuenta de que existe, pero produce una figura muy estilizada. Bueno, pues vamos a ver, este es otro ejemplo más, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede conseguir. Esta es la imagen que vamos a utilizar para ver cómo lograr la transformación. Esta es la imagen original, la que tenéis ahora mismo en la pantalla, y este es el resultado final que vamos a conseguir. Fijaros primero en la zona de las piernas y veis cómo crecen, aumentan de tamaño. Y ahora fijaros en la zona de la cintura y veis cómo se estiliza, cómo se afina, aunque la modelo ya tenía una cintura fina, pero nosotros estamos estilizando. Este es el resultado. Bueno, pues nosotros vamos a ver cómo se puede gestionar ese resultado. Partimos de la imagen, esta es la original, y lo primero que vamos a hacer es alargar las piernas, el trabajo más sencillo de todos. Para ello, hemos cogido la herramienta de marco rectangular, vamos a marcar la zona de las piernas, por aquí hasta aquí abajo, y la vamos a duplicar, solamente este trozo. Con control J se duplica. Ya está, duplicado. Como veis, ahí tenemos el trozo de las piernas. Ahora, siguiendo, estando aquí en la capa duplicada, vamos a darle a control T, o edición transformación libre, control T, y nos aparecen estos manejadores. Vamos a tirar de ellos ligeramente hacia abajo, así, y vamos a darle a Enter. Bueno, pues tenemos ya las piernas alargadas, y como veis, no hay ninguna manera de detectar que se ha producido este alargamiento. Solo recurriendo al antes y al después, podemos ver cómo se han estilizado las piernas. No puede ser más sencillo, como veis. Ahora, vamos a... Podríamos directamente trabajar en el fondo, pero prefiero no trabajar en el fondo, para que veáis los efectos de antes y después cuando lleguemos al final. Así que, primero voy a hacer un duplicado de estas dos capas juntas. Lo hago con control, mayúsculas, alt y E, pulsando a la vez las cuatro teclas, control, mayúsculas, alt y E, y me sale esta capa que ya tiene el alargamiento de las piernas en sí. Bueno, pues en esta capa, duplicada con todo lo demás, voy a hacer nuevamente una selección. En esta ocasión voy a seleccionar la zona en torno a la cintura y la cadera, un poquito por arriba y un poquito por abajo, nada más. Pero ahora no voy a duplicar esta zona. Si lo hiciera, el resultado no sería coherente, se notarían uniones donde se ha aplicado el filtro y donde no. Porque lo que voy a hacer ahora es aplicar un filtro. Tenemos seleccionada esta capa resultante y voy a irme a filtro, distorsionar, encoger. Un apunte que os tengo que hacer antes. El filtro, distorsionar, encoger, solamente va a estar disponible si vuestra imagen está en modo 8 bits. Si estuvierais trabajando en 16 bits, antes de llegar a este paso tendríais que veniros aquí a imagen, modo y coger 8 bits en lugar de 16 bits. Bueno, como nuestra imagen ya es de 8 bits, vamos a ir al filtro, como os decía antes, distorsionar y encoger. Si vuestra interface y vuestro programa lo utilizáis en inglés, entonces en lugar de encoger os encontraréis con la palabra pinch, pinch en lugar de encoger. ¿De acuerdo? Bueno, cuando lo seleccionamos se nos abre este cuadro de diálogo. Vamos lo primero a hacer más pequeña la imagen, apretando en este signo menos, para que se vea el resultado. Así ya más o menos puedo ver el resultado. Y si me pongo encima veis lo que está haciendo el filtro. Este filtro, si yo me voy aquí hacia la izquierda, veis que aumenta, se le producen michelines a la pobre modelo. Si me voy, sin embargo, hacia la derecha, se estiliza su figura. Bueno, pues yo voy a estilizarla ligeramente, voy a dejarlo aquí en torno al 25, porque no quiero que sea una cosa exagerada, sino algo creíble, que pase desapercibido. Doy a OK y ahora ya puedo deseleccionar. Y tenemos aquí la imagen. Voy a hacer no visible la imagen y veis perfectamente cómo ha aumentado, bueno, cómo aumenta, cómo ha disminuido la cadera y la cintura al haber aplicado este filtro. Como veis, se trata de una técnica tremendamente sencilla, o mejor dicho, dos técnicas tremendamente sencillas, pero que producen unos resultados bastante espectaculares. Gracias. 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 Gracias.